En el auditorio de la ciudad se realizó taller de socialización del manual de gestión de riesgos. Mariela Cruz, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Guaquillas, dio a conocer la importancia del tema. Sobre todo en el área de protección, hoy y esta mañana, muy importante para socializar el manual de normas mínimas de atención de emergencias con defensa de derechos, sobre todo en el área de niñez. Segundo. Gracias a todos los organismos del sistema de protección de Guaquillas, sobre todo, muchas gracias por estar acá. Y pues, iniciemos con todas esas ganas para poder en esta tarde ya tener algunos resultados muy importantes. Muchas gracias. Segundo Córdoba, jefe de proyectos del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, manifestó la importancia del trabajo articulado y la asistencia de las organizaciones que pertenecen al COE Cantonal. Para poder asistir a todos los niños y adolescentes indefensos en un momento de una catástrofe, de una hecatombe, etc. Entonces, saquemos el máximo provecho, sobre todo pensando en los niños y adolescentes que son los más vulnerables. Claro, en toda la población, pero sobre todo los proyectos de S&P Children en el Consejo de Niñez y Adolescencia van enfocados, claro que es la protección de los niños y los más adolescentes. Y el COE no está ajeno, sino que está muy involucrado en esta tarea. El suboficial Tomás Mendoza, en entrevista y representación del Comando Guaquillas, habló del trabajo articulado y de la continuidad de capacitación a la ciudadanía fronteriza. Este sistema de la gestión de riesgos y para prevenir los desastres es muy importante y agradecemos esa buena voluntad que han tenido de tomarse en cuenta, porque la efectividad de un trabajo de todas las personas se basa, es claro, se basa en que se debe trabajar mancomunado. Si bien es cierto, en un desastre la policía tendría que tomar en cuenta cómo ser las vías de desalojo para desalojar a las personas, organizar el tránsito, que en ese momento se vuelvan un caos, entonces te da prioridad conocer a los niños, a los ancianos y tomarlas en cuenta. En ese sentido estamos muy agradecidos y estos temas son muy importantes para trabajar con la comunidad y con las demás instituciones. Claro, eso sería de irles educando a la ciudadanía, para que también sepan el rol que deben de hacer en el momento de una situación que se diera, aunque no esperamos que se dé, pero en el supuesto caso que se dé, sepan lo que se tienen que hacer y cómo colaborar también. El presidente de la Asociación de Directores y Directores del Cantón Guaquillas Bolívar Castillo informó que se trabaja con los estudiantes en el plan de reducción de riesgos, además que las escuelas que tienen Guaquillas como albergue ayudan en mucho en cualquier situación de desastre. Estos cursos, estos talleres son de mucha utilidad. ¿Cuál es el papel de la educación dentro del COE? Pues es de suma importancia dado que nosotros pues a nivel del sector educativo pues vamos tratando de ir preparando a nuestros estudiantes ante estos casos de emergencia, más que todo en cuanto a la reducción del riesgo, de tal manera que a nivel de la Dirección Provincial de Educación hay un departamento que se encarga de irnos preparando de alguna manera y que año a año vayamos haciendo un plan de evacuación y respuesta ante la posibilidad de un riesgo. Gracias. Del auditorio Juan Núñez Puerta, Mauro López, TVO.